¿Puedo hacer video, no? ¿Sí? Esa es la base de chocolate Y esta es la base de... Natural ¿Ah? Yogur ¿Pero ese es para ella? Ajá, para otra persona Ah, para otra, no Ay, ya, pensé que era para... ¿Y esa base de qué cosa es? ¿Chocolate con qué? Natural ¿Pero con leche? Sí Ah, ya Si pongo mi mano se pega ¿Ah? Y esa es la lúcuma ¿Y esa lúcuma está congelada o está natural? Natural Ah, es la máquina la que lo hace Empieza la danza Ah, qué rico ¿Tú sabes de dónde es la lúcuma? No ¿No sabes? De Perú Solamente de Perú No hay en otro sitio del mundo Solamente en Perú Pero no sé de qué parte Creo que es de la selva A ver si alguien sabe de dónde es ¿Usted de dónde es? De Lima Pero vivo en Alemania Entonces en Alemania Ni ensueñan Ni saben lo que es Pues dije voy a hacer Aunque sea una chiquit... Chaquetet De acá está ya casi listo ¿No? ¿Ya está listo? ¿Al toque? Ah, el de yogur es más rápido ¡Ay, qué rico! ¿Qué es esto? Tiene que estar bien disuelto ¿Y hasta qué horas trabajan? Hasta las nueve ¡Nueve de la noche! ¡Guau! Ahí ya lo estás haciendo su bolita ¿Y qué cosa tiene? ¿Yogur? Chirimoya ¡Ay, qué rico! Hubiera hecho de chirimoya Ya no quiero chocolate ya No quiero entonces ¡Uy! No había visto que había de chirimoya ¿Guanábana hay? Guanábana Más difícil, ¿no? La guanábana es... Una que es cara Y otra que se malabra rápido, ¿no? No, sí ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Ahí sigue Bate que bate El cálculo ya está Pero ya Preciso ¿De cuál te diste? ¿De cuál te diste? Con lujo Ahí, aquí había chirimoya Una bolita Porque ayer compré Tres bolas Me comí Ya no voy a ni caminar ¿Ah? Cuatro Cuatro Ya no podía ni caminar ¿Y le pones un cartuchito o así nomás? ¿Qué cosa quiere que le ponga? ¿Un cartuchito? Sí, puede ser ¿Ok? Un cartuchito O colores Algo lindo Porque le voy a tomar una foto Le voy a tomar una foto Y voy a etiquetar acá la heladería Para que venga Para que vengan todas las personas Para que vengan todas las personas A comer acá ¿Cómo se llama la cucharita, no? ¿Cómo es? Las cucharitas acá En la plazuela de Cusco Mamá cucharita, así se llama Mamá cucharita, así se llama Así que ¿Cómo se llama el baño? A ver Mira tu cabeza Pesa mucho Wow, qué lindo ¿Y tienes así con caritas de niñitos? ¿Cómo se llama ese? No, ese es guagua Guagua Es el baño de noviembre Ah, guagua Mira, todos venden ese pancito Qué lindo Guau, qué precioso Ese también, mira Sí Ah, es este mismo, ¿no? Sí Se vaya a poner celosa la señora Sí Ese es el pan Guau Trem Qué hermoso Ah, con chocolate Gracias Aujense Adiós Adiós Adiós